Managua, Hugo Hernández Oviedo, conocido como el primer actor de Nicaragua, falleció este miércoles a los 80 años de edad, después de una larga carrera sobre las tablas o frente a las cámaras, informaron los familiares del también dramaturgo. Hernández, un sobreviviente de cáncer, murió como consecuencia de un derrame cerebral, que lo mantenía internado en un hospital de Managua desde la semana pasada, según la información de los familiares. Aunque no necesariamente fue el primero de los actores nicaragüenses, su fama se debió a que fue de los primeros en actuar en el Teatro Nacional Rubén Darío, 1969, en protagonizar la primera película producida en Nicaragua, Milagro en el Bosque, 1972, en destacar en las radionovelas del siglo pasado o hacer carrera a nivel internacional. Antes de su muerte, Hernández era el actor vivo con mayor trayectoria, con 73 años de vida artística, la que combinó con otras actividades como la de zapatero, locutor, declamador, publicista, periodista o productor de telenovelas. Hernández inició su carrera como actor siendo un niño de 7 años, en las comedias de barrios de la ciudad de León, en el noroeste de Nicaragua. También fue el primer nicaragüense en participar en obras teatrales, películas y telenovelas, en México, Estados Unidos y varios países de Centroamérica, tras actuar en producciones extranjeras filmadas en Nicaragua. Entre los reconocimientos recibidos por el primer actor de Nicaragua está la Orden Gran Cruz Rubén Darío del Instituto Cultural Rubén Darío en Santiago, en Chile, el Huehuense de Oro de la Cinemateca Nacional Nicaragüense y la Orden Salvador Cardenal de la ciudad de Managua. Hernández también hizo programas de farándula y fundó la radioemisora, la mera mera que llegó a estar entre las más escuchadas de Nicaragua, especialmente en extractos populares. El primer actor de Nicaragua heredó la profesión a sus hijos Sara y Guadalupe, quienes han hecho carrera en Estados Unidos y México. Let's block a this, why?